La citaria, la citaria La citaria, la citaria Ay Dios mío, estamos fuera de época de Navidad pero es que yo me acabo de enterar una cosa buena de Santa Claus Fíjense ustedes que estaba Santa Claus viendo las cartas de los niños mal portados Decía, agarraba la carta, atinada, 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 atinada Y al fin no repartió ningún regalo para los niños mal portados Y le dice la señora Claus ¿Y no dijiste que estaban atinadas las cartas de los niños? No, lo que dije fue, a ti nada A ti nada, a ti nada o mal portado Hasta la próxima mis negritos Adiós